Tienes que dejarme ir. Sé que he sido injusto, pero... Déjame ir. Estoy cómoda. Estoy contenta. Ese caballero de arriba, él me quiere por lo que soy. A diferencia de ti, no desea que me ponga un vestido ridículo y vaya con él a un baile absurdo. Él no espera que yo cambie. Y yo tampoco. Tienes que dejarme ir. Sígueme. Sígueme. Gracias por ver el video